El Corpus Christi, su origen. Corpus Christi significa cuerpo de Cristo. Y para nosotros la solemnidad inició en el siglo XII. Por ello tenemos que reconocer que la presencia de Jesucristo es real. El Corpus Domini era el inicio de la solemnidad como nombre latino, cuerpo del Señor. Ahora actualmente es cuerpo y sangre de Cristo, solemnidad que es movible en el año litúrgico.